Júvenes, jóvenes Éramos tan jóvenes Soñaba yo y soñabas tú Y fue la verdadera razón de mi vida Nuestros sueños sin temor Los jóvenes quieren ser felices Los jóvenes buscan la amistad Y al fin son de la vida el lugar que prefieren Porque tienen la verdad Brilla en tus ojos la felicidad De verte aquí junto a mí De alegría siendo en mí Jóvenes Fuimos tan, tan jóvenes Que el tiempo sigue sin pasar Y son tus besos y tus recuerdos Que vuelven y que guardan nuestro amor ¡Vamos! Brilla en tus ojos la felicidad De verte aquí junto a mí De verte aquí junto a mí ¡Qué alegría siento en mí! Y tú ves Fui juntar a mi joven Y el tiempo sigue sin pasar Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. He, 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 he.